Bueno y ahora vamos a hablar de un tema que desgraciadamente es una realidad que se difunde cada vez más. Es el bullying. Lady Gaga es sin duda una de las estrellas más exitosas de la música. Millones de discos vendidos y una fortuna de más de 100 millones de dólares a sus 23 años. Sin embargo, no tiene la felicidad completa porque hasta hoy la persigue el recuerdo de haber sido blanco de denigrantes burlas y maltratos en el colegio. Vamos a ver que otros famosos han sido objeto de lo que hoy se conoce como bullying y que es algo que realmente tortura a muchos niños y adolescentes en su colegio. Así contaba Lady Gaga a su público como fue víctima del bullying o acoso escolar en el colegio. Una triste realidad que cada vez más niños y adolescentes en el mundo padecen y que según esta estrella del pop debe ser detenido cuanto antes. Sus compañeras de colegio se burlaban de ella porque tenía la nariz muy grande y sufría de sobrepeso. Aún así, terminó el colegio y gracias a su testimonio, miles de fans le pidieron a través de su cuenta de Twitter que interceda por ellos ante el presidente Obama para que se destierre el bullying de las escuelas y ella cumplió con su público. Obama agradeció a Lady Gaga a su preocupación y compartió los esfuerzos de su administración por reforzar la campaña anti-bullying. Pero, ¿qué es el bullying? Es el acoso físico y psicológico que un niño o adolescente recibe dentro o fuera del colegio. Yo siempre me enamoré porque no tengo amigos de hombre y solo tengo amigos que son niñas y me preocupa porque la gente me hacía como fagot, fagot y me hacía en las escuelas. Así contaba Jimmy Rothmeier del estado de Nueva York en Estados Unidos, su experiencia de acoso en el colegio. Un adolescente gay de 14 años que el pasado 18 de septiembre se suicidó porque no pudo soportar más el hostigamiento de sus compañeros a causa de su opción sexual. Esta noticia impactó a todo el pueblo norteamericano, pero sobre todo a Lady Gaga, pues este adolescente era uno de sus más acérrimos fans. Ahora, la cantante neoyorquina ha decidido más que nunca luchar sin descanso en contra del bullying. Un problema de la niñez que hasta ahora la afecta psicológicamente. Pero Lady Gaga no ha sido la única famosa que ha sido blanco de burlas y ataques en el colegio. ¿Me oíste, bruja? En su época escolar, la ganadora del Oscar, Sandra Bullock, la pasó muy mal debido a que sus compañeros de escuela se burlaban de ella por su manera de vestir. Y es que como sus padres eran alemanes, la actriz adoptó la forma de actuar y vestir de los más conservadores de ese país. Sus compañeros del colegio le decían que su ropa era muy desaliñada y además se burlaban porque tenía dificultades para hablar. Asunto que pudo superar más adelante con terapias de lenguaje. Tu piel es pálida y es helada. Y a veces hablas como... Como si fueras de otra época. Robert Pattinson, protagonista de Crepúsculo, también ha sido víctima del bullying. Y es que por su vocación de actor, tenía ciertos ademanes que causaban burla en su clase. Y hasta le pegaban. Esto provocó que se volviera un joven rebelde, motivo por el cual fue expulsado de la escuela a los 12 años. La cantante Rihanna también fue víctima del bullying en su país de origen, Barbados. Sus compañeros la acosaban y fastidiaban por ser mucho más blanca que ellos. El colmo de la envidia. ¿Qué dijiste? Una actitud tan reprochable como le pasó a Tom Cruise en su niñez. Cuando recibió golpes y burlas de parte de sus compañeros, solo por sufrir de dislexia, es decir, dificultad para la lectura. Lo mismo le pasó a Pierce Brosman, el ex James Bond, que a los 11 años, al mudarse de Irlanda, su país de origen, a Londres, tuvo que afrontar las burlas y los golpes de sus compañeros porque tenía un acento diferente. No me digas. A los 8 años, la actriz Drew Barrymore tuvo problemas de sobrepeso, lo que provocó que sus compañeros le pusieran el apelativo de gorda, recordándoselo una y otra vez. Las burlas y su inseguridad provocaron que a los 9 años, Drew se iniciara en el mundo de las drogas y el alcohol. En fin, la lista de famosos afectados por el bullying es interminable. Solo basta mencionar un reciente caso, el de la cantante norteamericana Rebecca Black, de 14 años, que alcanzó la fama tras sacar su primer sencillo, Friday. ¡Hey, guys! Rebeca ha sido tan hostigada en la escuela por compañeros que se burlaban de ella en el pasillo, cantando su canción en forma exagerada, que ahora la adolescente se ha retirado del colegio y recibirá clases a domicilio. Y es que quien dijo que la fama solo trae alegrías, tal vez estaba equivocado. Definitivamente, el bullying es un problema que afecta tanto a famosos como a cualquier mortal. Por eso, es importante que figuras como Justin Bieber, entre otros, realicen campañas contra este problema. Hey, guys, I'm Justin Bieber. I just wanted to say there's nothing cool about being a bully, and if you're getting bullied, make sure to tell someone, and, you know, it gets better.